¡Oh, bendita madre de Rosario! Blanca rosa del amanecer, la más bella flore entre las flores, que a este barrio viva florecer. Caminando vamos despacito, cuando el día y la noche se ven. Y se va recreando en tu rostro, una estrella en toda la vez. La noche portará un manco de ilusión. La luna brillará en tu camisa de noche. ¡Oh, bendita madre de Dios! ¡Oh, bendita madre de Dios! ¡Oh, bendita madre de Rosario! Blanca rosa del amanecer, la más bella flore entre las flores, que a este barrio viva florecer. Blanca rosa del amanecer, la más bella 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 florecer. que se le nace o el fútbol. Cuando el rey cantamos, y la punada vivó, siempre confía y confía que el niño ya sentió. ¿Va? ¿Va? ¿La buena gente? ¡La buena gente! ¿En Panos! ¿En Panos? ¿A la luna? Y cuando se esperan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió A que se la pintan, la estrella me envió ¡Gracias! 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 Asomase mi quilla, porque mi santa niña, que me da llamando a Dios, la voz fue mi fecha y el llamo de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Un canzón rosario, como todos los años, con mucha devoción, y este rosario vengo a rezarme yo. Como campanillero, venimos de mi león, te encantan por amor, vamos en mi fuerza y en la tuya la voz. Vamos en mi fuerza y en la tuya la voz. ¿Qué pasaba el palco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!